Kyun Yun Kan, un estudiante de excelencia con calificaciones sobresalientes. Y Yun Yae es un exitoso pediatra. Imagino que estás muy ocupado, mejor me voy. Ambos sufren un trágico accidente que traerá consecuencias misteriosas. Yun Yae, Yun Yae. ¿Qué harías si un día despiertas en el cuerpo de otra persona? Big, creciendo sin querer. Este lunes 27 de enero a la 1 y 20 de la tarde por Wilax.